¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya os digo que no vais a tener ningún problema para encontrarlos porque es que las tiendas están repletas de este tipo de, pues sí, de tachuelas. ¡Uy, se me ha caído algo! Pues sí, de este tipo de adornos, vamos a dejarlo ahí. Vale, entonces yo os quería enseñar estos leggings que me compré a finales de verano en blanco y que como veis son, pues, unos pantalones normales, elásticos, bastante tupidos, porque para que no se nos transparente, pues lo que viene siendo la parte de detrás, el pompis y esas cosas, entonces son perfectos porque son bastante tupidos. Son elásticos y tienen a lo largo de todo el lateral tachuelas en color plata. Así que bueno, este sería el primer ejemplo, me encanta, en ropa. Y luego en accesorios os quería comentar porque, bueno, ayer estuve en Primark o Primark y vi unos, bueno, vi unos bolsos de mano que la verdad es que me encantaron y súper bien de precio, que vas a otras tiendas y te cobran mínimo 30 euros por ellos. Aparte creo que tienen bastantes, no sé, bastantes, no sé, los acabados son muy chulos y están muy bien hechos. Entonces, bueno, yo vi este bolso de mano, me diréis que no es chulo, ya os digo, de Primark o Primark, que encima, bueno, tiene la cremallera en dorado como gruesa, no es la típica cremallera cutre, me encanta la verdad, y luego tiene este detalle también. Y para, o sea, por si encima, por si fuera poco, el bolso no fuera chulo ya, pues encima le han puesto esta cosita aquí. Me encanta, y luego pues para cogerlo, para poner todo en la muñeca, ¿veis? Me parece que está genial, por detrás no tiene nada, pero bueno, lleva las tachuelas en dorado. La cremallera abre genial, ¡ay, que se me ha enganchado! Que es muy importante. Y luego dentro, pues nada, tiene un bolsillo interno, es un bolso, pues eso, de mano, tampoco... Es muy grande, no muy pequeño, perfecto. No sé, para darle un toque a un look así que sea, por ejemplo, muy básico... ¡Venga, hasta luego! ¿Quién me habrá escrito? Voy a ponerlo en silencio y tal. Vale, ya. Bueno, para darle un toque, por ejemplo, diferente a un outfit básico o clásico, que no tenga... Que no sea muy extravagante, pues le das ese toque. Me gusta, me gusta. Me gustó muchísimo y me costó 9 euros. Y por ejemplo, otro bolso que tengo con tachuelas, que por cierto utilizo muchísimo, muchísimo, lo compré en Ebay. Es imitación del Rocco Bag, y como veis, es un bolso negro, tal cual, con cremalleras a los lados. Además es que es un bolso comodísimo, pero la gracia es que tiene las tachuelas en la base, en la base del bolso, en dorado, ¿veis? Entonces, otro ejemplo más de un bolso con tachuelas. Yo os digo que este lo utilizo muchísimo. Va genial, va con todo, y encima no es el típico bolso negro, sino que las tachuelas le dan un toque muy guay. Las tachuelas, tanto en ropa como en accesorios, en bolsos, collares, collares, tachuelas sí, creo que alguna habrá, ¿no? Bien, entonces, se puede ver en cualquier sitio, ¿vale? Y la segunda cosa que os quiero comentar, bueno, pues son las lentejuelas. Como sabéis, las modas vuelven y vuelven, las lentejuelas se llevaban en el año de Maricastaña, desaparecieron, desapareció esa moda y ahora vuelve otra vez a estar en auge. Pues sí, las lentejuelas, como bien os he dicho antes, a mí verdaderamente me encantan. A ver, tanto en ropa como en accesorios. De ropa la verdad es que no tengo nada, porque de hecho voy buscando, que creo que había en blanco y en Zara, una falda de tubo, que es como yo la quiero, cortita, con lentejuelas así como doradas. Pero ya os digo que estuve ayer y no la vi, se ve que ya pues os han agotado, supongo que traerán más, vamos, porque es algo que ya os digo que se está llevando mucho. Entonces, me encantan las faldas así de tubo con lentejuelas doradas y arriba pues una camisa en plan básica, en color negro. Ya sabéis que yo me gusta ir bastante sencilla y sobre todo cómoda. Entonces, pues por ejemplo, una falda de tubo de lentejuelas dorada con una camisa incluso semi-transparente, así como, no sé, sí, en color negro. Y no sé, meterle algún collarcito discreto pero que le dé un toque también chulo. Y, por ejemplo, las lentejuelas también se pueden encontrar en bolsos, que ayer encontré uno en Primark que me encantó. O sea, es que lo vi y dije, madre mía, si es chulísimo. Y por el precio que costaba dije, me lo voy a llevar. Así que me llevé esos dos. Bueno, os lo voy a enseñar. Esperadme ahí, eh, no os vayáis. Bueno, pues este es el bolso, ¿qué os parece? También la cremallera me parece chulísima. Yo es que me fijo en cada detalle, que no es la típica cremallera así cutrecilla. Se cierra genial, ¿vale? Y como veis, pues eso, tiene lentejuelas en dorado y en negro. Y luego en el lado tiene estas bolitas. Me diréis que no es mono, otro bolso de mano, chulísimo. Para darle también un toque diferente a un outfit básico, clásico. Eh, no clásico, como muy plano, muy sin ningún tipo de adorno ni nada por el estilo. Pues si le pones este bolso y ya vas, increíble. No sé, me encanta, me gusta muchísimo. Luego tiene pues así para meter la muñeca. Lo podéis encontrar, yo os digo que lo compré ayer y me costó, a ver, 10 euros. Este un poquito más caro que el otro, pero nada, un euro más. De todas formas, un bolso así, 10 euros, sabéis que es muy barato, muy barato. Así que ya tenemos tachuelas, tenemos lentejuelas. Y ahora lo que os voy, se me ha caído el papel de antes, así está aquí. Vale, y ahora otra cosa que os quiero enseñar, pues es un color que está muy, muy de moda. Que es el color borgoña, que ya el invierno pasado también se llevó mucho. Y este año pues vuelve otra vez a repetirse. La verdad es que es un color que favorece muchísimo, me parece precioso. Me encantan las camisas de ese color, no sé, le aportan una calidez. O es lo que me parece a mí, no sé. Que la verdad es que me gusta muchísimo también. En este caso, ya os digo, os voy a enseñar, por ejemplo, en maquillaje. Os he dicho que no iba a hablar de maquillaje, pero ya sabéis que en mí es inevitable. Entonces, por ejemplo, un color borgoña, ya os digo, como lo podéis encontrar en firmas incluso más baratas. Yo os voy a enseñar este que es súper conocido, es el Rebel de MAC. Lo podéis encontrar en lineal fijo, ¿vale? En cualquier stand. Por ejemplo, para labios un color así. Me encanta conjuntar el borgoña con el negro. Dirás, jo, anda, que también te has escoñado. Ya, yo es que soy muy así, soy muy básica. Me gusta, no me gusta hacer inventos. No es que no me guste, es que no va conmigo. Y entonces al final acabo siempre igual. Entonces, por ejemplo, esto con un negro, un color negro, me encantan. De ropa me refiero, no sé si me entendéis. Y luego, pues sombras borgoña, pues aquí tengo una paleta con algunas que me gustan mucho. De hecho, ahora llevo una de ese color, de esa tonalidad, que es esta de aquí. Que es una sombra de la colección Villanos, de MAC. Pero, por ejemplo, tenéis la Sketch, que es así un color como rojizo. Más bien es rojizo, pero bueno, puede pasar por borgoña. Y esta es la, se escribe Beauty Market y más o menos pues eso. Entonces, el color borgoña también iréis súper acertada. Ya os digo que, bueno, cada una luego puede ir como quiera. Por ejemplo, se supone que ahora, para invierno, como que los colores flúor, perdón, no están tan, no sé, como que no se ve tanto. Y a mí me da igual, yo me compré este verano el Satchel Bag, este en color amarillo flúor, y me lo pienso seguir poniendo, pues para que os hagáis una idea, que vamos, que a mí me da igual. Pero vamos, con un color borgoña también increíble. Lentejuelas, tachuelas y borgoña. Continuamos. Bien, y por último, me vais a dar la razón, se lleva muchísimo, muchísimo la ropa con estampado. Pues venga, sí. La ropa con estampado de camuflaje o militar. Se ve por todos sitios. Pantalones, camisas, jerseys, bueno, increíbles bolsos. Ayer en Primar vi un bolso tipo bandolea también con este estampado, es bestial. A mí me encanta, me encanta, porque ya sabéis que el verde militar es un color que creo que favorece muchísimo. Y así que me gusta mucho. De hecho, os lo quería enseñar, pero bueno, hice el pedido ayer online, y entonces no os lo puedo enseñar así en directo, pero tengo una foto. Pedí esta camisa, que es de Zara, no sé si lo podéis ver bien. A ver, un momento, voy a ampliar. Vale, como podéis observar, tiene el estampado, y luego aparte no solo tiene eso, sino que los bolsillos, que aparte me encanta, porque no los tiene como en los pechos, sino que los tiene un poco más abajo, y me encanta ese toque diferente. Y luego pues tiene las tachuelas, o sea que está mezclando lo que viene siendo el estampado de camuflaje, más luego las tachuelas. Me gusta mucho. Y así que pues nada, en cuanto me llegue, os la enseñaré. También me pedí unos botines negros, de Zara también, que me los probé allí en otro color, y me parecieron comodísimos, y bueno, pero allí en tienda no quedaban, así que los pedí online. Ya os digo, unos botines negros también, eso le voy a dar un montón de uso, porque eso va con todo, y no pasa de moda tampoco. Así que pues nada, más o menos quería haceros un breve resumen de las tendencias que para mí no sé, de las cosas que están más en auge, creo, sí, obviamente también hay muchas, por ejemplo las zapatillas con cuña interna, las zapatillas de deporte con cuña interna, no sé. Vale, pero yo he querido centrarme en estas. Así que nada, ya me diréis que os ha parecido las cuatro cositas que os he comentado, si os gustan o si no os gustan, si pasáis de las lentejuelas, porque os parecen, no sé, de señora mayor o no, os encantan, a mí desde luego me encantan, y no sé, así que ya me iréis contando. Espero que os haya gustado, que os haya gustado el vídeo, que me dejéis vuestro comentario de amor y de pasión, y nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Chao.